Nunca le di un beso a nadie, en la boca. Digamos que no es muy normal haber llegado a los 16 sin darle un beso a ningún chico. Siempre me pregunto, ¿cómo será? Tania, que fue la primera, me dijo, húmedo. Y más bien, pero nada más. Y me da intriga, ¿cómo irá la nariz? ¿Cómo se ponen los labios? Ver besos vi millones. En las películas, en la realidad. Y a lo mejor hasta llegué a presenciar, por milagro de la naturaleza, algún beso entre mamá y papá. Pero no es lo mismo que darlo. Todo esto porque hoy, domingo a la tarde, nos juntamos en lo de Tania a tomar mate. Los papás habían salido y nos quedamos en la cocina, que es chiquitita pero me encanta. Tiene banquetas de madera y las cuatro con girasol la gata, que era gato y ahora es gata. Bueno, la gata. La tuve a UPA todo el tiempo y eso me costó ladridos y olfateos desconfiados de mi narva cuando llegué. La cuestión es que estuvimos hablando de hombres, como siempre. Hombres es una forma de decir, porque a esta altura los chicos de nuestra edad todavía no son hombres. Dicen que las mujeres maduramos más rápido y estoy de acuerdo. Y en la charla surgieron estas cosas, besos y esas cosas. Todas, menos yo y girasol tal vez tampoco. Y la hermanita de Tania que tiene seis meses. Todas menos yo dieron un beso. Y unos cuantos también. O sea, que soy la única inexperta que más teoría acarrea del grupo. Rosario fue la primera, en salita de cuatro. De una precocia impresionante la chica, ¿eh? Con un chico que ahora no va más al colegio. O sea, dio un pico. Esa palabra la odio, me parece súper desagradable. Pero no sé cómo nombrarlo. Debajo del tobogán se lo dieron. Tania, de grande, fue la segunda a los catorce, creo. Y Wanda a los quince. Por lógica correlatividad, debería seguir yo a los dieciséis. Pero por ahora, no pasa nada. Me han gustado chicos, muchos. El último, el hijo de Tina. Sí, que teniendo en cuenta lo que Tina me quiere, vendría a ser como un hermano. Pero que la verdad, es muy lindo como para hacerlo. Se llama Juan Sebastián, además como para que no me guste, con ese nombre. Vino a casa hace como tres meses a arreglar el patio, a ponerle unas baldosas nuevas. Estuvo al final viniendo dos o tres veces por semana como un mes entero y arregló un montón de cosas de la casa. Y, como siempre estoy, yo lo atendía. Le cebaba mate, le daba agua. Es más grande que yo, tiene veinte. Es un poco más alto y de cabello castaño. Lo que me gustó es que tiene cara de hombre. Esas caras me fascinan. Y es gracioso, se ríe parecido a Itana y a mí. Tiene una risa contagiosa y de andar riéndome con él, me terminó gustando. Es una historia un poco trágica. Porque el último día que estuvo, Itana me dijo, como al pasar, que la noche anterior, Juan Sebastián le había contado que tenía novia. Ahora lo cuento tranquila, pero me agarró una crisis de llanto. De verdad, ni sabía que tenía novia. Y ese día, el último que estuvo, ni bolilla le di. Dije que tenía que estudiar y me metí en la pieza. Ni a saludar salí. Juan Sebastián debe pensar que soy una trastornada. Y tiene razón. Pero yo estaba casi enamorada. Lloré un montón. Después me calmé, cuando me di cuenta que no voy a fijarme en hombres comprometidos. Ni en hijos de Tina, que al final son un poco hermanos. Tina ni se enteró, por suerte. No podría volver a mirarla a la cara. No sé si fue que tan enamorada no estaba, o el enterarme de que ya estaba ocupado. Pero al mes, me moría de risa de la historia trágica. Las chicas todavía me gastan. Todo esto para reafirmar que nunca besé. Y que los hombres, los chicos y yo, no tenemos relación alguna. A veces, fantaseo con que me quedo sola. No sé si por qué lo prefiero, o para no andar sufriendo. No voy a revisar los mails, porque ya me he propuesto no escribirme más con Simón. Las chicas me dijeron de todo, pero no me importa. Yo soy la que después me siento toda vulnerable, no ellas.